Al querer, como puedes sentir, que te amo como burro, encierra tu capricho a ti, capricho en el ser y sufrir, que no me apuntará tu estén sin piedad. ¿A qué quererte si solo te le traes pena de ser? Eres que no puede librarme de tu querer. Cada traición y bien yo sé, te torturás el celo cruel. Bailamos un tanto sutil. ¡Aplausos! 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 Gracias.